Hola profes, mirad, en este tutorial os voy a explicar a petición de una compañera cómo podemos crear índices de contenidos en una presentación de Google, es decir, lo que vamos a hacer es hipervincular diapositivas de la presentación que tengamos elaborada. Bueno, pues mirad, tengo aquí una presentación de mi asignatura, ¿vale? En la que como podéis ver tengo 45 diapositivas, claro, manejarse por 45 diapositivas lo normal es que queramos desplazar de un punto a otro sin necesidad de estar pasando por todas las diapositivas. Bueno, pues una cuestión que tenemos que tener en cuenta con las presentaciones es que cada diapositiva tiene su propia URL, si os desplazáis por las diapositivas y vais mirando la URL que tenemos, pues podéis comprobar que cada diapositiva tiene su propia URL, lo cual es una ventaja que podemos aprovechar muy bien. Pues mirad, yo he cogido y en esta diapositiva lo que he hecho ha sido poner, ya lo tengo prácticamente hecho, sí, he dejado una parte sin hacer para verla aquí con vosotros, entonces veis que en el índice yo he puesto los distintos puntos o los distintos apartados que tiene esta unidad didáctica. Entonces, ¿qué he hecho? Fijaros que aquí tengo un apartado que se llama la promoción, la distribución, vale, pues me voy a ir a esos apartados de mi presentación. Aquí tengo la promoción, la cojo, la URL, control-C, me voy a la diapositiva donde he puesto el índice, voy a seleccionar la palabra, la frase en cuestión o la palabra o la letra, lo que nosotros queramos hipervincular, pincho aquí en insertar enlace, aquí copio la URL que he copiado de la diapositiva, le doy a aplicar y veis que cambia el aspecto porque ahora ya está hipervinculado. Bueno, pues voy a hacer la última, por ejemplo, copio la URL de la diapositiva, control-C, me voy al índice, selecciono, perdón, a ver que se me ha movido, vale, voy a seleccionar la frase, insertar enlace, control-V, le puedo dar Enter o le puedo dar aplicar. Bueno, me quedaría simplemente una diapositiva por hipervincular. Si yo ahora le doy a presentar, bueno, voy a hacer otra cosa primero. Mirad, y ahora me voy a ir a cualquiera de estas diapositivas y lo que voy a hacer es, claro, cuando yo me vaya a la diapositiva posicionamiento de producto, probablemente también me pueda interesar volver al índice. ¿Sí? Entonces, otro truco es que puedo hipervincular cualquier diapositiva también con el índice. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues yo me voy a venir a cualquiera de las diapositivas, lo puedo hacer en los distintos apartados o lo puedo hacer en todas las diapositivas y aquí veis que he puesto una casita. Esta casita es la que me va a llevar a la diapositiva donde esté el índice. Entonces, lo que he hecho aquí, le he dado a Insertar, le he dado a Imagen, le he dado a Buscar en la web, aquí he puesto Casita, Icono Casa, por ejemplo, y veis que uno de los iconos que me ha aparecido lo he puesto aquí y lo he puesto en chiquitito y aquí lo que he hecho ha sido Insertar enlace y aquí en Insertar enlace, ya lo tiene aplicado, ¿de acuerdo? En ese Insertar enlace lo que he hecho ha sido ponerle la URL de la diapositiva donde esté el índice. Ahora, una vez que lo tengo hecho en uno, aquí le voy a dar Control-C y me voy a ir a los distintos apartados, le voy a dar Control-V, me voy a ir al siguiente, Control-V, le voy a dar al siguiente, Control-V, fijaros que no me hace falta pinchar en la diapositiva ni nada, simplemente con hacerlo aquí, Control-V, Control-V, Control-V. Bueno, pues lo voy a dejar sin terminar simplemente para que veáis. Entonces me voy al inicio y para que veáis cómo va a funcionar esto. Si yo ahora le doy a presentar, me voy desplazando, puedo pinchar en cualquiera de las diapositivas y puedo empezar a avanzar, pero fijaros que en cualquiera de las diapositivas donde yo he puesto la casita para ir al inicio, pincho aquí y automáticamente estoy en el índice, con lo cual veis que puede ser muy ventajoso a la hora de estar presentando una diapositiva, una presentación. A mí me parece que es muy práctico y muy útil el poder hipervincular diapositivas, tanto para crear un índice que nos facilite el desplazamiento por la presentación, como poner en cualquier diapositiva, en algunas o en todas, un icono del inicio o del índice que nos lleve también de vuelta al inicio. Bueno, pues espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias profes y hasta el próximo día.